Iniciando todo el protocolo de recolección de las piezas, de los fragmentos que quedan en la zona. Es una zona muy complicada, es una zona muy amplia, son 250, 300 metros. Desafortunadamente la aeronave quedó destrozada, quedó totalmente fragmentada. Iniciaremos el procedimiento de levantamiento de las partes y de los cuerpos para poder emitir los dictámenes correspondientes en el transcurso de los próximos días. Le recibo hace un momento al Secretario de Comunicaciones, que era acuerdo con Prevención Social del Gobierno de Nuevo León. No hay un solo sobreviviente, usted me lo está confirmando. La información que tenemos es esa, no hay un solo sobreviviente y esto obviamente en función de las condiciones en las que quedó la aeronave. Me dicen que el tamaño o el nivel del destrozo es pocas veces visto, que fue terrible el impacto. Es correcto. Las zonas son 250, 300 metros cuadrados donde quedó el partido León. Bien, pues le aprecio mucho a Alejandro que me haya aceptado esta llamada esta tarde. A sus horas. Alejandro Argudín, el Director General de Aeronáutica Civil, confirmando usted lo que dijo aquí el Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que no hay sobrevivientes. Jenny Rivera, usted lo sabe, era una de las cuatro jueces de La Voz México que vino al estudio de Noticieros Televisa aquí el pasado 28 de agosto, acompañada de Paulina Rubio, de Miguel Bosé y de Beta Cuerdas. Sí, yo les aprecio mucho a los cuatro que hayan aceptado venir a este estudio, Paulina Rubio. Así fue como me enteré que murió Jenny Rivera.